Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre los diferentes servicios de AI, Generative AI Machine Learning, que ofrecen los principales proveedores de cloud, continúo con el tema de Google Vertex AI, y hoy vamos a ver la parte de NLP, chats, prompting, y bueno, lo mejor es ir a por ello. Os voy a enseñar un poco cómo funciona el Vertex AI con este tipo de modelos. Estoy dando, por supuesto, que tenéis acceso al Google Cloud, que tenéis ya configurado Vertex AI. En el vídeo anterior que hice sobre la introducción a este servicio de Google, ya os explicaba cómo se activaba el servicio, y en vídeos anteriores, otros que he hecho con el Cloud Vision de Google, os explicaba cómo crearos una cuenta y cómo acceder al workspace del Google Cloud. Bueno, una vez que ya está hecho, si no, de lo obstante, os he puesto unos en el notebook que os voy a pasar, os pongo también cómo se puede instalar de nuevo la librería que utilizamos en el desarrollo, y para acceder tanto a lo que va a ser la parte de generación de texto, como para luego también cómo instalar el CLI de Google, y para poder hacer un login desde tu máquina en Google Cloud, con el usuario que te hayas dado de alta en Google, en el Google Cloud. Bueno, nos vamos a la parte de lenguaje. En el vídeo anterior le echamos un vistazo a la parte multimodal, porque estábamos mirando el modelo Gemini, que hicimos una pequeña introducción. Hoy vamos a la parte de lenguaje. Aquellos que ya habéis visto, habéis trabajado anteriormente con OpenAI Studio, o con el de Microsoft, o con el de OpenAI, pues vais a ver que esto es bastante similar a lo que ya hayáis visto en los otros, en la competencia de Google, o esta es la competencia de OpenAI y de Microsoft. Bueno, tenemos una parte de generación de text, que esto es hacer preguntas, queries a un LLM, está disponible el Gemini, y tienes una serie de templates disponibles, ahora pasaremos a ello, y puedes hacer lo que son las típicas preguntas, y luego la parte de generación de código, tanto en Python como en cualquier otro lenguaje que le preguntéis. Esto, bueno, ya haremos una prueba también para que lo veáis. Y luego está la parte de chat, que es, bueno, pues una le preguntas código, y la otra es el típico chatbot, como el chat GPT, el chat GPT, que bueno, ya lo conocéis. Esto le echaremos un vistazo también después. Tenéis aquí una serie de prototipos, de templates para hacer PRON, y bueno, pues la verdad que tienen de todo. O sea, como os he dicho en alguno de los vídeos, todos los proveedores dan una documentación exhaustiva. Si quieres, puedes perder días enteros navegando en la documentación y aprender un montón de cosas. No necesitas un feature para que te lo hagas, está muy bien documentado. En concreto Google, como Microsoft, suelen tener una documentación extensísima y muy buena, muy muy buena. En fin, My PRONS, aquí tienes una parte en la que puedes estar salvando tus preguntas, tus PRONS, para luego recuperarlos y hacer un fine tuning de ellos. Y una de las cosas más interesantes que he visto es esta parte de aquí, que no la he observado. Bueno, en el Microsoft Open Studio te permite incorporar tus propios documentos, o por lo menos hasta la parte que he visto yo. Me queda por, esto lo vi también, os lo digo hace tres meses o cuatro, puede que hayan incluido nuevas features y tengan algo similar a esto. La parte de Create to Moodle está bastante bien, te permite hacer un fine tuning de un model y luego también hacer un fine tuning para mirar o corregir si pudiera tener el modelo algún tipo de vías en tema de género, en tema de lenguaje ofensivo, todo este tipo de cosas que se hacen con el, normalmente con el Reformer Learning from Human Feedback. Y bueno, esta parte quiero deciros que está bastante bien, pero tiene una única limitación, que es que la tienes que hacer con sus modelos. O sea, aquí no podemos hacer un fine tuning de un Vistral, o de un Lama, o de un Flan T5, o de cualquier otro. O sea, tienes que usar sus modelos. El que trabaja en Google, fenomenal, porque esto le va a facilitar la tarea muchísimo con cuatro clics. Pues esto es como el AutoML, ¿no? Si conocéis lo que es AutoML, pues con cuatro clics has generado un modelo, uno de Supervised Learning, de Unsupervised Learning, de Time Series Forecasting, pero bueno, la calidad es algo que hay que analizar. Y bueno, en esto, pues no voy a decir que sea lo mismo, pero lo primero, solo nos tenemos que ceñir a sus modelos. Lo segundo, pues bueno, es una caja negra. Y todo lo que es una caja negra y que no sabes, tú no sabes lo que está haciendo, lo que está pasando por debajo, pues al final se convierte poco más o menos que en un acto de fe. Pero bueno, lo veo práctico, sobre todo para hacer experimentación rápida. Esto puede ser una buena herramienta siempre y cuando el precio no sea prohibitivo, porque uno de los problemas que suele tener Google es que los precios son altos, por no decir en algunos casos, en algunos de los servicios muy altos. Por eso, también como os comentaba en algunos de estos vídeos anteriores, ojo al lanzar algún job y meterse en hacer alguna de las cosas, mirar bien en la región que está y para que no haya trasvase de datos entre regiones, todo este tipo de cosas, porque eso, y os lo digo por propia experiencia, puede daros un disgusto muy serio, ¿sabes? Y puedo contaros una anécdota si queréis, si alguno quiere saberla en el chat, de un tema que es real, pasado aquí en una empresa que trabaja en Londres, de un problema de este tipo y la sorpresa fue monumental. Pero bueno, eso es otro tema, estamos hablando ahora de LLMS. Bueno, nos vamos a la parte de Test Pronting, que es donde me voy a centrar hoy y haremos un poco también del tema de código. Y bueno, si habéis entrado en OpenAI o en el Microsoft OpenAI Studio, pues creo que no os llevaréis ninguna sorpresa con esto. Tenéis acceso al modelo, a distintos modelos. Los Bison son equivalentes a lo que diríamos hoy día el 3.5, el chat GPT 3.5. Están recomendando usar este, como el Best Value. A lo mejor un DaVinci, pero no, bueno, es 32.000 de Context Window y bueno, este modelo tiene poco tiempo. O sea, lo que pasa es que claro, poco tiempo en LLMS es dos semanas. Mucho tiempo son tres meses. Y bueno, los parámetros normales, temperatura, token, hay una cosa que me ha llamado la atención, aparte de un error que he encontrado por ahí en el UI, es el token limit, ¿no? Y bueno, si tenemos, y como se está diciendo, el Gemini Pro tiene una Context Windows de un millón de tokens, resulta un poco extraño que hay una limitación en el UI a 8.192. Puede que la información del millón de tokens sea falsa, en todo caso, bueno, aquí, pues esto se queda un poco escaso, ¿no? en comparación con GPT4, en comparación con GPT4, o con CharGPT, pero bueno, en definitiva, esto es el output. Sí, de todas maneras lo mismo, también es un poco limitado el output que saca de salida, teniendo una, como se dice, una ventana de contexto tan grande, ¿no? Pero bueno, supongo que también esto, esto lo harán en todo caso, si no es por aquella razón, será en todo caso para limitar un poco el, el gasto, ¿no? Porque lo he dicho, que esto al final te lo van a hacer un cálculo del coste en función del número de tokens que saca cada prompt, o cada query que haces, y bueno, si lo limitas, si esto no tiene límite, pues seguramente el coste se disparará muy rápido. No obstante, lo he dicho, con una ventana de contexto de un millón, pues bueno, me da la impresión de que daría para bastante más, ¿no? Bueno, es una pregunta que queda ahí en el aire, ¿no? Y luego los otros, los otros, el tema de Shifting, que esto, no sé si escuchasteis el vídeo anterior, a mí me parece también algo bastante novedoso, que bueno, estás haciendo una serie de, de, como se dice, de salvaguardas, ¿no? En la respuesta, pues para que vigile, que no haya contenido hate speech, o contenido peligroso, sexual y explicit, lo que harassment code, esto, yo no lo he visto de momento en ningún otro, me parece que es bastante apropiado, está muy bien, esencialmente, si te hacen un filtrado, como del otro tema, que ya creo que os comenté en el vídeo, en un vídeo anterior, este link, os lo pongo también, como ven ellos, el workflow, de cómo se hace un prompt, cuando interactúas con uno de sus modelos, y está bastante bien diseñado, ¿no? como veis aquí, sé que se genera el prompt, y pasa a un componente, que analiza, que sea, bueno, lo que llaman ellos, responsivo, lo han hecho safety, esto es lo que está haciendo, esta parte de, de controles, de lenguaje ofensivo, de hate, todo este tipo de cosas, que ahora, pues se tienen mucho en cuenta, ¿no? para que no haya, pues un cierto, vías, en temas de género, en temas de raza, y bueno, pues en definitiva, está bien, os comenté también esto, en los vídeos posteriores, el tema del citation check, que me parecía que también estaba muy bien, porque bueno, tal y como se han puesto las cosas, con la demanda aquella, que ha hecho el Washington Post, o el New York Times, no recuerdo bien, quien ha sido, pues está bien, que bueno, luego no salga nadie, y nos diga, que hemos utilizado, que le tenemos que pagar, una millonada, por haber usado, una información, que aparece, pues en uno de sus datasets, o una información, que aparece en un periódico, y eso es la parte, de la respuesta, que da nuestro modelo, la verdad que me parece bien, oye, yo espero, vuestros comentarios, a mí me parecen dos utilidades, lo primero, no las he visto anteriormente, que las incluya, el Vertex IA, y esto es nuevo también, me parece, que está bastante bien, pero bueno, os lo dejo, a vuestro, a vuestro criterio también, luego aquí, en la parte del interfaz, tenemos una serie de notas, bueno, esto es para que os acordéis, de lo que habéis hecho, a mí me pasa mucho, que dentro de una semana, no me acordaré, de lo que he hablado aquí, o sea, que esto viene muy bien, pues para que, haceros anotaciones, de los experimentos, que hacéis, y luego podáis seguir, la pista, de cómo habéis llegado, a diseñar, pues un PRON, o cualquier cosa que hagáis, ¿no? Esto, vamos, con herramientas, como MLflow, o como otras, el Weight and Bias, que son de las que suelo utilizar, pues yo me suelo apuntar todo, porque, bueno, no suelo acordarme, entonces, como os digo, en una semana, ya no me acuerdo, de lo que he hecho, o sea, que está bien tener una cosa, esta es una ayuda, siempre que esto lo añade, a tu PRON, y luego lo puedes salvar, siempre te vas a acordar, de lo que has hecho, aquí te está dando, una opción también, de poder, de poder hacer, Fuse of PRONTING, ahora hablaremos, un poco de ello, esto es simplemente, que le des unos ejemplos, ¿no? Vale, esto sobre todo, en Q&A, o en otros, en alguno de las, de los, de las técnicas de PRONTING, que ahora veremos, esto os va a venir, muy bien, y bueno, esta es la interfaz gráfica, os dejo, que juguéis luego, vosotros, con ellas, yo ya, yo ya la conozco, la parte de código, pues es idéntica, y bueno, en vez de, en vez de utilizar, el visión normal, utilizan los, los especializados, en código, el MOSCY, por favor, bueno, lo dicho aquí, también, una cosa curiosa, veis, en un tema, de código, claro, 2048, tokens, bueno, estos, podrían ser, si hacemos, una media, 5 caracteres, por token, pues estamos, pudiendo hablar, de que, pudiera ser, un, algo así, como, 10.000, 10.000 caracteres, bueno, es casi, casi una, casi el programa, completo, puedes pedir aquí, por lo menos, lo tienes que aprender, a trocear, ¿no? en fin, está bien, he hecho una prueba, luego os la enseñaré, también, en, en el, en el vídeo, bien, aquí, la prueba, que, para hacer esto, obviamente, la parte de lenguaje, como, todo el Vertex, puedes acceder a través, de, sus APIs, ¿no? sobre, a través de sus puntos de acceso, mandando una petición, vía cult, o vía, cualquier, es una petición HTTP, o puedes utilizar el SDK, el SDK, te lo tienes en, en Python, en Java Script, en Java, y yo pensaba, que lo teníamos también en César, lo voy a mirar más en detalle, si, si estoy, si está, os, os lo pongo ahí, si no está, pues, de momento, lo que sí que sabemos, es que está en, en, si os fijáis aquí, Node, Java, y Python, yo, juraría que antes, se podía hacer también en César, pero bueno, eh, puedo estar equivocado, os pongo, una, un par de links, a los, a los notebooks, que, que ya he generado, bueno, uno de ellos es, las técnicas, que se usan para, en el Pro Engineering, de esto hay un vídeo, alguien me ha dicho, por ahí, eh, algún, eh, suscriptor, que el, que se oye bastante mal el vídeo, bueno, si es así, ya haré un, un segundo vídeo, no obstante, aquí voy a explicaros, de nuevo, algunas de las técnicas, que se usan, eh, para hacer Pro Engineering, para hacer query, a un, a un modelo, y en este otro, eh, Notebook, se hacía un fine tuning, eh, usando Culora, del modelo Mistral 7B, los dos usos Mistral 7B, y en este, hacíamos un fine tuning, haciendo, eh, del tema, Chain of Thru, eh, es una de las, de las tareas más complejas que existen, y de momento, y esto puede que sea una afirmación que os sorprenda, no hay ninguno, ni siquiera el Gemini, que lo haga correctamente, eh, o sea, se asimilan en tareas sencillas, a lo que pueda ser el razonamiento de un ser humano, pero todavía están muy lejos de aquello, aquí os pongo este link también, de que es el, el esto, buscad la, la, tenéis muchísima información, desde el, desde el propio, desde el propio, como se dice, eh, verte se ya, hijo, ni a veces, se me olvidan las palabras en español, tenéis bastante información, o sea, solo con que entréis aquí, vais a poder acceder a todo tipo de, de información, de como, de como acceder al, al, al Google, o instalar cualquier cosa que necesitáis, lo mínimo, lo dicho, va a ser tener que instalar, tenerte que instalar esta librería, que con ella accedes a todos los servicios de Vertex AI, y tienes que tener instalado el, 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 el CLI de Google, y hacerte, eh, bueno, tienes que tener, obviamente, una, una cuenta, y, eh, en Google Cloud, y una vez que tienes el CLI, la cuenta, pues haces un login, que, en definitiva, es hacer, eh, esto, cuando ejecutas este comando dentro de la, de la CLI de Google, pues te lanza un browser, y te autenticas con el usuario que hayas creado la cuenta, en el, en el Google Cloud. bueno, para acceder al SDK de, 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 de Google, del Vertex AI, pues bueno, con este, eh, accedes a los, a los modelos de lenguaje, y si quieres usar el Gemini, tienes que usarlos como, como se indique en el anterior vídeo que hablamos de, 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 de Gemini, y de Vertex, la introducción de Vertex AI, eh, tienes que acceder con otras clases, porque no están todavía en, 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 en producción, digamos, como veis aquí le ponen un preview, eh, pero, eh, también veis aquí que esto, lo están, eh, bueno, de momento, lo tienen aquí posiblemente acabe en otro, en, en multimodal, o en alguna otra de, o en alguna otra de las brands que tiene la, la librería. Me cargo el entorno, y bueno, aquí lo confío, que haces un login en el, en el Vertex AI, vía, eh, vía SDK, y le, bueno, eh, le mandas unos parámetros, y el modelo que vamos a utilizar es Vision 001. Este modelo, como os decía, es un equivalente a lo que pudiera ser el 3.5, eh, 3, 3, eh, GPT3, GPT 3.5 Turbo. Bueno, empezamos por Chain of Thru, que, es, como os decía, esto es, eh, tengo un, un vídeo solo exclusivamente de este tema, porque, como os decía, fue bastante excepcionante, mirar que ninguno de los, de los, de los modelos, eh, hacía correctamente todas las, eh, instrucciones que se le pedían, y bueno, eh, decidí investigar un poco, incluso, como os he dicho, eh, se hizo un fine tuning de, de, del, 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 del Mistral 7, 7.1, 7, 7, 7, 7b, y bueno, eh, los resultados los podéis ver en el, en este, en este, en este, notebook que tenéis aquí, también hay un vídeo publicado en el canal, y bueno, y aquí estoy utilizando exactamente las mismas queries que le hice al 7b, eh, una vez terminado el fine tuning con un, con un dataset específico de COT, ¿no? De, de chain of truth. Y bueno, como veis aquí, esta es la pregunta que, que falla, que fallan en todos, eh, cuando le preguntas por el, bueno, es una pregunta que no es sencilla, necesitas tener unos, unos conocimientos quizás un poco, eh, avanzados de, no avanzados, no te diría avanzado, porque yo creo que calcular la depreciación de un activo, lo sabe hacer cualquiera, pero, quizás estoy equivocado, también me lo podéis poner en el canal, ¿no? Lo que sí que es cierto, que este, este método de cálculo de depreciación, es mundialmente conocido, y está en vigor desde hace muchísimos años, ¿no? En el, en el, en el, notebook que os paso, en el, que está en el, en el repositorio, eh, mister 7b, es este de aquí, el modelo, el, el, el cálculo de depreciación, a ver si, el notebook es largo, 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 a ver si quiere bajar, bueno, como os digo, el, el método de depreciación, es bastante conocido, y bueno, es, es muy sencillo de calcular, eh, para que veáis que, o sea, tú tienes un activo, que tiene, que vale 100.000 dólares, eh, o 100.000 euros, o, o libras, o lo que sea, tiene un cálculo, un porcentaje de evaluación anual, del 5%, y quiere saber el valor, al, eh, dentro de 20 años, ¿no? Pues el cálculo es, tal y como sigue este schedule, ¿no? El primer año, cuando lo compras, vale 100.000, al final del primer año, se deprecia 5.000, porque es un 5% de 100.000, el, el precio, el valor del activo, al final del primer año, es 95.000, al final del segundo año, 90.250, ¿por qué? Pues porque el valor, eh, de primer, al principio del segundo año, 95.000, su depreciación, que sigue siendo un 5%. Esto es depreciación constante, un 5%. ¿Cuál es? 4.750, su valor es 90.250, and so on, and so forth, y cuando llegas al final del 20 año, el valor es 35.849. Bueno, yo esto creo que lo sé desde, hace, hace un montón de años, y yo no estudié contabilidad, ni mucho menos, eh, estudié ingeniería en informática, y esto no tiene, vamos, y esto, no es que fuera una cosa que nos enseñaran allí, pero esto, yo creo que, no sé, lo dicho, este método es utilizado en, para que os fijáis aquí, esto lo fallaba, como fallaba el, el modelo 7B, el Mistral 7B, estaba fallando, incluso con la, con la mágima palabra, de let's think step by step, ¿no? que, que, hace, que el modelo, intenta hacer un breakdown, de la, de la respuesta, y que, y que la haga por pasos, ¿no? Pero bueno, el, el 7B, que es un modelo de 7 millones de parámetros, billones de parámetros, pues, incluso, después de un fine tuning, con un, con un dataset, de chain of truth, que son todo respuestas, preguntas y respuestas, de, de este, de este tipo, de razonamiento lógico, pues, el modelo fallaba, entonces, bueno, eh, pues, he decidido hacer lo mismo, con, con, con esas, las mismas preguntas, en la primera pregunta, con el modelo, con el visón 001, falla, le mandas también, el, el, nos da un valor de 9 dólares y pico aquí, le volvemos a hacer, el, o sea, perdón, eh, también deciros, eh, para mandarle, el, 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 el pron, a la pregunta, al modelo, una vez que lo has, que has creado aquí, la instancia al modelo, pues, solo generas el pron, le mandan los parámetros, y, bueno, y esperas a la respuesta, tiene una latencia, si queréis, la, la volvemos a mandar aquí, y aquí, pues, ya está, para que lo veáis, que no, pues ahí lo tienes, bueno, ahora nos ha contestado 112, o sea, en teoría aquí, en el razonamiento lógico, la temperatura, se la tendríamos que dejar a cero, pero bueno, en, en los, vamos a ponerle 005, o 00, una muy pequeñita, porque no necesitas ninguna creatividad, cuando, cuando haces, ese razonamiento lógico, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el modelo se equivoca, le damos al, let's think, step by step, y lo mismo, 3670, ahora le hacemos la pregunta, al, Gemini, y la respuesta es sorprendente, porque, este, bueno, los otros al menos te dan un valor, este, es que te da cero, yo no digo nada, cada uno que saque sus propias conclusiones, yo tengo mi propia opinión de esto, incluso, si os fijáis aquí, le he dicho que haga razonamiento, o le he pedido que haga razonamiento paso a paso, una prueba, bueno, si visteis el vídeo anterior, también estaba comparando el, el Gemini, con, con el, video Lama, ¿no? que es un modelo gratuito, que es un multimodal también, y que también, pues bueno, uno te interpreta lo que hace un vídeo, eh, o lo que hace una imagen, bueno, de estos hay muchos, eh, y bueno, en fin, cada uno que saque sus propias conclusiones, esta, esta fue otra de las, eh, preguntas que le hice al modelo 7b, eh, lo mismo, el, el formato es el mismo, aquí el modelo, eh, da la respuesta correcta, aquí le estoy diciendo que de esta lista, me, me haga la suma de todos los números que están presentes, en la lista, como solo hay uno, uno, pues está claro que, eh, la respuesta es 849, aquí le hago una pregunta, más, un poquito más compleja, o sea, me voy al mercado, compro 10 manzanas, le doy dos al vecino, y otras dos a la persona que viene a repararse, a veces se me olvidan las palabras en español, entonces fue de, eh, fui de nuevo, y compré 5 manzanas, y comí una, y comí una, ¿cuántas me quedan? bueno, eh, la respuesta es correcta, la respuesta es 10, ¿no? y incluso hace un razonamiento correcto, aquí le hago otra, que es bastante sencilla, y bueno, tuve, tenía un coche 20 años atrás, y, ya se da, yo tenía 37, ¿cuántos? bueno, esto está, hasta un niño de 5 años, yo creo que lo, de 10, eh, lo, lo resuelve, bueno, quería enseñaros, pues que al final, el, eh, lo primero, quería enseñaros el chain of throughputting, eh, y, y, y bueno, solo mostraros que, que en esto, pues todavía hay mucho, hay muchísimos estudios en marcha, muchísima gente investigando el tema, por todo el mundo, y a esto, pues bueno, por más que diga Google, o OpenAI, eh, eh, queda mucho, eh, o sea, no digo, en otras, en otro tipo de tareas, los LLMs están, eh, en alguno caso, alguno podría decir que superando al humano, pero superando al humano, por la sencilla razón de que lo hace más rápido, y es capaz de no cometer errores, eh, en determinadas tareas, que es que, al ser repetitivas, y necesitan de, de mucha atención, pues el, la máquina no se va a equivocar, pero en un tema como estos, pues como ya habéis visto, en directo lo podéis hacer vosotros, el modelo, y vais a ver abajo otra serie de cosas, que, en los modelos, pues, todavía tienen, en run to improve, como se suele decir, ¿no? nos vamos al 0 soft prompting, esto, bueno, sencillamente le haces una pregunta, y no le das, eh, ningún ejemplo, en este caso, pues, le estamos preguntando que nos clasifique un, 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 un texto, y bueno, está claro, y incluso nos da una, en esto, pues está bastante bien, few soft prompting, esto significa que, le das un, le das una, le haces una pregunta, y le das una respuesta, en todo caso, pues aquí, le estás diciendo un guapo, es un, es más, un pequeño animal, en la de Tanzania, y aquí le das una respuesta, ¿no? le estás pidiendo que te haga una frase, con el, un, con la palabra guapo, y aquí le, le pides que te haga, una, una frase, con la palabra, Fardoodle, y bueno, pues aquí, la he hecho correctamente, y de hecho, tiene sentido, ¿no? So, Fardoodle, es como, moviéndose, de una forma, un poco alocada, ¿no? El modelo contesta bien, el few soft prompting, puede ser un ejemplo, pueden ser, n, ¿no? Dicen few, los estudios dicen, que más de seis ejemplos, no te van a mejorar la respuesta, o sea, en el vídeo, que, y en el notebook, que hablo de las técnicas, tenéis un, un, una serie de papeles de investigación, de research papers, en los que ya han hecho, este tipo de, de investigación, y más de seis, cinco o seis, ejemplos, no tiene ningún efecto, adicional, ¿no? Si le mandas doce ejemplos, no va a comportarse mejor, ¿no? Hay otra técnica, se llama, Cell Consistency, que esto es darle diferentes alternativas de razonamiento, ¿eh? Como veis, hay muchas, y vais a ver, si leéis, si veis el, el vídeo que, que os digo de las técnicas de IAI, muchas de las técnicas se basan en intentar que él, él, LLM, intente razonar de, de la forma de la que hace un ser humano, un ser humano, pues a veces también lo que hace es, toma, como un árbol de decisión, toma diferentes alternativas, o le das diferente, o toma, explora diferentes caminos, y cuando ve que un camino no es adecuado, pues, pues, intenta otro, ¿no? Esto es algo similar, y aquí lo que le está diciendo en definitiva, le da una serie de pasos, le pone una serie de ejemplos, y de una forma concisa, y, y concreta, le explica cómo llega a una conclusión, ¿no? Aquí le da, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿no? Bueno, las preguntas son realmente sencillas, ¿no? Pero bueno, veis que aquí, aquí al final le hemos dicho, Olivia tiene 23 dólares, ella compra cinco bagels, a, por tres cada uno, y cuánto dinero le queda, ¿no? Pues, está claro que, que hace bien la cosa, y da una respuesta detallada y concisa, ¿no? O sea, aquí en esto, pues, bueno, tampoco la respuesta, o sea, la pregunta era un arco de iglesia, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer lo que, cada uno lo que es de uno, pues, esto lo hace bien, ¿no? O aquí, no se ha equivocado. Quizás aquí, volviendo al tema de, de cómo se ha equivocado aquí, podríamos haberle dado un ejemplo, quizás en ese caso, pues, lo hubiera hecho bien, lo voy a poner en la lista de tareas, a ver si, dándole un ejemplo, tanto el, el 7b Mistral, como el Gemini, lo calculan correctamente. Y esta es otra de las técnicas, que se llama, Generate Knowledge Prompting, que es, bueno, le haces una pregunta, al EDM, una query, y le das un, un párrafo de conocimiento, y en el párrafo del conocimiento, está la respuesta. Esto es otra, otra técnica de prompting. Curiosamente aquí, este se ha equivocado, el visón, el visón 001. Curiosamente, cuando el, el Mistral, no se equivocó, en esta pregunta. Esto es un, ya un visón 001. Si os fijáis aquí, le está diciendo, y separo, aparte del gol, es tratar, de conseguir, la mayor puntuación, total, que otros, si o no. O sea, según lo que yo sé, en el gol, lo que se trata, es de, hacer, todos los, todos los, no sé como se dice, los agujeros, con el mínimo número, de, 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 de toques, no, que tampoco sé como se dice, o sea, no soy un experto, como podéis observar, en, en golf, ¿no? Pero no es conseguir, la máxima puntuación, o sea, la máxima puntuación, yo entiendo que no, ¿no? O sea, aquí, el objetivo del gol, es to play a set of holes, in the last number of strokes, o sea, stroke, supongo que es el, pegarle con el, a la bola, con el palo, ¿no? A round of golf, 18 holes, each hole is played in the, o sea, yo no diría, que la respuesta, a esto sí, yo diría, todo lo contrario, de hecho, en el ejemplo, de donde tome yo esto, la respuesta era no, eh, y de hecho, el 7b, después del COT, del, 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 del fine tuning en COT, la respuesta la daba correcta, y bueno, aquí vamos a ver otra cosa, que se llama, esto ya también lo expliqué, que se llaman las alucinaciones, esto, los modelos tienen alucinaciones, como, y que es esto esencialmente, pues que, parece que se sienten obligados, a darte una respuesta, incluso aunque, la respuesta, eh, sea incorrecta, o aunque no la sepan, ¿no? Esto se, se, tiene, eh, como se dice, eh, tiene uno de los, de las, de las razones, de, de por qué esto pasa, es porque, eh, la información con la que se está entrenando a los LLM, es hasta una fecha, ¿no? Entonces, eh, tú le preguntas al LLM, y si no hay un mecanismo de RAC, eh, de, eh, retrieval augmented generation, este, pues el, eh, lo que sabe el LLM, es hasta la fecha que, que fue entrenado, creo que en uno de los, en uno de los vídeos que os he mostrado, también le hago una pregunta sobre quién es el primer ministro del, del Reino Unido, y te contesta que es Boris Johnson, y esto te lo hace también el, 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 el GPT, te lo hace, ¿por qué? Pues porque cuando, cuando se entrenó el, 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 el primer ministro era el, el, el Boris Johnson, o sea, él no sabe, y esto es lógico, ¿no? Ellos no, los modelos no saben, qué es lo que va a pasar en el futuro, sólo te pueden contestar en base, a lo que tienen, eh, a la información con la que han sido entradas, esto no estoy diciendo, nada, ninguna novedad, bueno, pues, hay otra cosa, que es muy curiosa, que el modelo parece que, como se dice, tiene la necesidad de responderte, y te responde, aunque, tiene que darte una respuesta, especialmente si le subes la temperatura, el modelo te va a dar una respuesta, aquí, el modelo tiene una, una temperatura baja, es que, 005, pero, si os fijáis, le estás preguntando, ¿cuántas emes hay en la palabra, WEDA? Y bueno, y, y como veis, te dice que tiene una, Laguna, le vuelvo a preguntar, aunque esto no es un modelo, no es la parte de chat, pero, le vuelvo a preguntar, y le digo que, que su, o sea, intentando hacer un, un fuse of prompting, ¿no? y le pregunto si está seguro, y él me dice que está seguro, bueno, la sorpresa ha sido cuando se lo he preguntado, al Gemini Pro, y ha sido lo mismo, ¿no? Con esto que os quiero decir, que, que bueno, que, no hay que, no hay que fiarse de lo que nos dicen, los grandes gurús, del, del Google, y del OpenAI, que tiene muchos intereses comerciales, en que sus productos se vendan, y hacen billones de dólares con ellos, hay que ser un ingeniero, hay que ser un data scientist, y probar tus propias cosas, como veis aquí, bueno, yo creo que, esto es una mala noticia para Gemini, ¿no? Y si es verdad, que se han gastado dos billones de dólares, en entrenar este modelo, pues la verdad que, bueno, no digo nada, que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo último que vamos a ver, es la parte de generación de código, que también es, en vez de importar la librería de Test Generation, pues importáis Code Generation Model, y, esencialmente, es lo mismo, cargáis un modelo, el Code Vision, tenéis varios disponibles, lo podéis ver por la, a través de, de aquí, todos los modelos que están disponibles, podemos utilizar también Gemini, y, y bueno, le he preguntado aquí una cosa, le he preguntado que, que use, que abra una imagen en, en, transform, puede, y, y que solo puede usar, Python Native Libraries, yo creo que esto, o no lo ha entendido bien, porque, aquí me usa, quizás, tampoco soy un nativo en inglés, pero, bueno, eh, está claro que, Pill, Pillow, no es una librería, nativa de Python, pero, bueno, el código, este código funciona, esto os lo puedo asegurar, solo de leerlo funciona, pero, eh, no está siguiendo exactamente, la, eh, las indicaciones que le he hecho, pero, en definitiva, lo que quería enseñaros, era como, como se utilizaba, vía el SDK, y bueno, eh, ya veis, eh, es un mundo, se pueden hacer un montón de cosas, eh, no obstante, a pesar de que penséis, de que, veo que es una, eh, el, el Vertex, es una herramienta completísima, como todo en este mundo, pues, eh, tiene sus problemas, y si alguno, eh, tiene una herramienta que no tenga problemas, pues, que venga y nos lo diga a todos, porque entonces, pues, seguramente la adoptaremos todos, ¿no? Adoption, ¿no? Como dicen, eh, esto, pues, bueno, genera, genera mucho, mucho valor, eh, y, bueno, pues, como hay que saber las limitaciones de, de todas, de estas herramientas para poderlas usar correctamente. En fin, espero que os haya gustado, y si os ha gustado, pues ya sabéis, darme un link, y, si no estáis suscritos al canal, pues ya es hora de que lo hagáis. Venga, un saludo, nos vemos pronto.